Apenas tiene tres días al aire, pero la serie ya ha dado mucho de qué hablar, sobre todo el personaje que interpreta Cecilia Suárez, Paulina de la Mora. Si ya viste la serie, te habrás dado cuenta de que Paulina tiene un tono muy particular de hablar, mismo que ya ha generado dos reacciones, una almohadilla Paulina de la Mora Chayenge y una petición a Guase para que sea la voz que guíe tu camino. Sobre el Chayenge diremos que ya es Trending Topic en redes y que hay varios usuarios que aceptarán el reto. El creador de este reto es Roberto Carlo, conductor de Sal y el Sol, y así puso el ejemplo. Manolo Caro, creador de la serie de Netflix, y Cecilia Suárez están felices no solo con idea del Chayenge, sino también con la respuesta que ha tenido en redes sociales. Tan es así, que han retuiteado los comentarios sobre el Chayenge y el personaje, pero el tónito de Paulina de la Mora ha trascendido mucho más. Resulta que un usuario en redes, de nombre Marco Antonio Vega, propuso que la voz de Paulina sea quien nos guíe en Guase. ¿Qué les parece la idea? Más noticias en MSN en la evolución de Lucía Méndez UBS. Verónica Castro. Galería de People. ¡Suscríbete al canal!